Si no quieres que te pase esto, tendrás que acostumbrarte a vaciar el iPhone. Tiene varias formas de hacerlo. O pasas por caja y pagas el iCloud, o conectas tu iPhone al Mac y sigues estos pasos. Puedes pasar las fotos o vídeos de tu iPhone al Mac usando cualquiera de estas dos aplicaciones de serie, fotos o captura de imagen. Empezamos con captura de imagen. Abre el Finder y busca la aplicación captura de imagen dentro de la carpeta de aplicaciones. Lo siguiente que tienes que hacer es conectar tu iPhone por USB. Puedes crear una carpeta donde vamos a guardar los archivos o si lo dejas por defecto se guardará en la carpeta de imágenes. Una vez detecte el iPhone, seleccionamos la carpeta donde vamos a guardar los archivos. Puedes seleccionar todos los archivos o hacer una selección individual. Y lo siguiente sería pulsar en descargar para que se inicie el proceso de copia. Si desplegamos las opciones avanzadas, puedes, si lo prefieres, activar la casilla de que se eliminen los archivos de manera automática una vez se hayan descargado. Pero ojo con esto porque si se interrumpe el proceso o alguno de los archivos no se copia correctamente, te los eliminará directamente del iPhone. Así que lo mejor es que primero los copies y después los elimines aparte. También puedes hacer la copia de los archivos con la aplicación fotos y mantenerlo todo organizado mucho mejor desde ahí. Busca el programa fotos dentro de la carpeta de aplicaciones. Ahora puedes hacer una selección de los archivos o bien importarlos todos directamente a la fototeca de fotos. O para mantenerlo más organizado puedes crear un álbum e indicarle a la aplicación en el momento de importar que te los importe a ese álbum en concreto. Aquí puedes también eliminarlo una vez se hayan importado los archivos, pero ante la duda por si en algún momento pueda fallar, mejor importa primero y elimina después. La ventaja de usar fotos es que te permite mantener mejor organizada tu colección de fotografías, además de permitirte eliminar duplicados entre otras cosas. Una vez se hayan importado todos los archivos, en cualquiera de las dos aplicaciones seleccionaríamos todo. Pulsaríamos la tecla borrar de nuestro teclado o haciendo clic directamente en el icono de la papelera.